Quiero que sepa Lidia Que no voy a tener ninguna forma de agradecerte todo lo que has hecho por mi Y el amor tan grande que toda la vida me ha dado Pero decirte, y espero que estas palabras se te graben por siempre en la memoria Que siempre me vas a tener a tu lado, esté donde esté Y nada ni nadie va a poder separarte de tu hermano Y que si en algún momento necesitaba un consejo, ayuda O simplemente alguien con quien poder hablar Que además de mamá, también tendrás siempre a tu hermano Porque si hermano, ahora te toca a ti No he conocido mejor persona que tú, de verdad te lo digo Con buen sentido del humor Trabajador, siempre distinto, está lleno de lo que haga falta Paciente, humilde, alegre y con un corazón que no te cabe en el pecho Al final, dichosa sea la vida, ha resultado ser el viernes perfecto de mi Padre As tu guardian, I was instructed well To make sense of God's love in these fires of hell No, I don't expect you to understand Just to live a little life, your broken heart came Maybe your light is your seed And the darkness, the dirt In spite of the uneven eyes Beauty lifts from the earth From the earth From the earth As the years move on These questions take shape Are you getting stronger Are you getting stronger Is time shifting weight No one expects you to understand Just to live a little life, your mental heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!